¡Castillo vikingo! ¡Maldito persa! Y te hicieron reír. Por eso, no te podés perder el último capítulo de la novela del año. Faltan tres días. El viernes llega el final. ¿Qué hago? No te lo podés perder. ¡Castillo vikingo! Las mejores puntas para tu celular y también para las tablets, así como también podés encontrar vinilos y de todo tipo productos innovadores. Selfie Store son esos tipos de locales a los que vas y siempre algo te vas a llevar, seguro te lo vas a llevar. Anda y conocelos porque están muy, muy buenos. Y los podés seguir en facebook.com barra Selfie Store OK y en Instagram Selfie Store OK, donde ahí mismo hacen muchos sorteos y hay muchísimas novedades y si además de Facebook e Instagram querés otro lugar, www.selfiestore.com.ar. Impresionante. Vas a ir y seguro algo te vas a llevar. Nati, por favor, Martes de Selfies. Martes de Selfies es el día de hoy. La gente ya sabe, Martes igual, Selfies. Y tenemos muchas para mostrar que nos llegaron a nuestro Twitter. A ver, por aquí tenemos a Ceci que dice besos, genios y muy bonita. Miren, nos manda su selfie. Ahí la vemos. Tenemos por acá a Yami también que se suma al Martes de Selfies. Todas bombas tenemos, perfecto. Lauti también, que dice, a ver por acá. Muy linda. Martes de Selfies, foto con mi hermana, fan de Nati J y Teban con Miguel Granados. Dice, bueno, ¿ves? Se pueden querer a todos, está muy bien. Por aquí vemos a Girardi Alexis que dice Martes de Selfies, con ideas piden redes, saludos de Colonia. Ahí está, le mandamos un beso gigante, muy lindo. Paloma que dice Martes de Selfies. Licuado particular de chocolate y galles son cracks. Ahí está. Qué rico. Pensá que el año arrancaba con vos comiendo y cantando en vivo. Qué loco, ¿no? Y todo termina de la misma manera que empieza. Por acá Nicolás también manda sus selfies con sus hermanos, muy bonitos. Tenemos a Raúl también que dice, mi bella catamarca. Bueno, Raúl. Gigante, corazón. Él dice, bella catamarca y tiene pasto, árboles atrás. No como vos que recorres el país y ponés ladrillo. Manda un ladrillo. Por acá, África, a mí también se suma el Martes de Selfies. Mirá que lindo, los girasoles. Muy bonitas. Sí, sí, la verdad que sí. Tenemos a Emanuel por aquí abajo, lo vamos viendo, que manda, dice, Martes de Selfies con mi amor. Ahí está. Bien. Bien. Y vamos a ver por aquí a Lautaro, muy canchero con los anteojos. Y la gorra se sumó también al Martes de Selfies. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que se subaron al hashtag del día de hoy con sus selfies y sus fotos. Gracias por la banda. Excelente. Tenemos que hacer una pequeña pausa y ya seguimos con el final del programa. Que lo decide quién. Vos, que estás ahí del otro lado. Dale. ¡Gracias. ¡Gracias. ¡Suscríbete!